El Camino de la Paz El Camino de la Paz El Camino de la Paz Salud Muy agradecido por estar aquí en este hermón público Muchas gracias Gracias a todos Pero el amor ¿Cuánto era delicioso? ¿Alguna que era bueno? Sigue, sigue ¿Quieren volver? Vamos a ver, ahí Venga Venga, oye, acá mire, acá dice Acá vaya a saludar la gente ¿Cómo está? Ahí está Directamente de la República Dominicana En este partido de Descubes Cuevas Descubes Cuevas Más conocido como El Bandingo Ahí está, ¿eh? ¿Qué pasa? Delante de repente decirme La palabra que he visto La niña no sé como ¿Qué pasa la moturita? Oye, en elante que vamos pasando por ahí Y vive una chica muy sexy Sexy Oye, era una chica Sexy Sexy Oye, ayúdenme ustedes, ¿cómo que se dice? Sexy No sé cómo se llama, ¿cómo que se dice? Sexy Era una chica sexy Sexy Mira, la verdad, la verdad, yo no sé cómo se dice el chileno Pero la verdad que era una chica muy rica Oye, presentamos de nuevo a los panelos del sur, muchachos Para que ya no empiecen a venir en todas las radios Este tema, compañero, para toda la gente de Río Bueno Esto es Por el chiquito El amor de César y los panelos del sur Jairus Jairus Por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito El poso no pierdo a fe Por el chiquito Por el chiquito El poso no pierdo a fe ¡Suscríbete! 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 ¡A ver por Luis! ¡A ver por Luis! ¡A ver por Luis! ¡A ver por Luis! ¡A ver por Joey! ¡A ver por Luis! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a presentar en la vacuna de laje! ¡Domingo Ligandino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Passita! ¡Gracias! ¿Vamos a casa? ¿Cómo le está pasando? ¡Gracias! ¿Cómo le está pasando?! ¡Aquí está! ¡ité me hambre!